Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien y como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso y quiero antes de empezar darles un mensaje sobre este caso. Lo traje porque creo que es un tema muy importante del cual tenemos que hablar, un tema muy común del cual no se habla mucho y creo que es una situación que cualquier persona puede pasar y siento que es también importante hablarlo porque creo que tanto padres, madres de familia como hijos e hijas tienen que estar atentos a este tipo de situaciones. Antes de hacer un comentario, de comenzar a hablar sobre el caso y a debatir, yo les pediría que vieran el video en su totalidad y además de eso lleguen al comentario final para que sobre eso ya podamos exponer como siempre todos nuestra idea y lo que sentimos de todo lo que pasó. Ahora sí, vamos a ver todos los detalles del caso de Elizabeth. Elizabeth Thomas nació el 17 de mayo de 2001 en Estados Unidos. Elizabeth no tuvo una niñez muy fácil ya que su madre la maltrataba desde pequeña. A ella y a sus tres hermanos, dos chicas y un chico, los educaba en casa y no les permitía tener amigos o relacionarse con otras personas. También les pegaba en repetidas ocasiones y muchas veces los chicos llegaron a decir que los dejaba encerrados en un clóset. Además de eso, no les daba de comer. La mujer argumentaba que no tenía dinero para alimentarlos y que su exesposo, el padre de los niños, le debería de pasar una pensión más grande todavía para que ella pudiera alimentar bien a sus hijos. También se sabía que los niños no tenían nada de lo que necesitaban, no tenían ropa, no tenían zapatos y realmente vivían en una muy mala situación con esta mujer. Luego de varios años de una tremenda batalla legal, cuando Elizabeth tenía 14 años, su padre al fin logra la custodia completa de sus cuatro hijos. Se los lleva a vivir a un pequeño pueblo de Tennessee para poder comenzar de nuevo y que ellos tuvieran una mejor vida. También pensó que este lugar era bastante relajado, muy tranquilo y que ellos podrían poco a poco adecuarse a ya vivir hablando con personas, tener amigos y relacionarse con todo tipo de personas y saber realmente cómo era el mundo real. Mientras todo esto pasaba, la madre de Elizabeth se enfrentó a cinco cargos criminales por violencia contra menores, un juicio que también duró mucho tiempo, pero al final ella fue declarada culpable y le dieron varios años en la cárcel. Con todo el tema de su madre terminado, realmente Elizabeth siendo una adolescente esperaba tener una mejor vida y tener un nuevo comienzo en este pueblo. Pero las cosas no fueron nada fáciles para Elizabeth, a ella le costó mucho adecuarse a la escuela. Los chicos la llamaban rara, se burlaban de ella por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su forma de caminar. Realmente cualquier cosa que hiciera Elizabeth era objeto de burla de los chicos que estaban en su clase. Ella realmente solo tuvo una amiga en toda la escuela, una chica llamada Erin que tenía en ese momento dos años más que ella. Con ella hablaba, sentía que estaba cómoda y que estaba bien, pero Erin estaba más adelantada en los estudios, así que al tener otro horario, realmente no podían pasar tanto tiempo juntas. Eso sí, Elizabeth pasó muchas tardes en la casa de esta chica y llegó a tener una muy buena relación incluso con la madre de ella. Otra cosa, además de las relaciones sociales que se le dificultó mucho a Elizabeth, fue el hecho de que ella iba muy atrasada en las materias. Si bien su madre decía que educaba a sus hijos en casa, ella realmente no les enseñaba nada, ellos iban muy atrasados con el temario, no sabían realmente lo que un chico de su edad tendría que saber. Si bien sus hermanos comenzaron poco a poco a ponerse al día, a Elizabeth le llegó a costar un poco más. Incluso sus hermanos comenzaron a tener grupos de amigos y todo esto, y la verdad es que cada vez que Elizabeth veía que ella era la que peor lo estaba pasando, no se sentía muy bien, se ponía muy triste y ya no quería regresar a la escuela. Ella en la escuela conoció a un profesor que se volvió básicamente su confidente, su mentor. Era un hombre en quien ella confiaba y con quien siempre estaba hablando, además como ya les dije, de su amiga Erin. Poco a poco Elizabeth estaba tratando de sacar su vida adelante y de poder ser parte de la escuela y de sentirse bien entre sus compañeros. Pero como ya les dije, las burlas no ayudaban para nada. El día 13 de marzo de 2017, Elizabeth comenzó a actuar extraño según contó su hermana. Ese día se levantó muy temprano, eran las 5 y media de la mañana, cuando Elizabeth comenzó a arreglarse. Ella iba a salir y preparó una pequeña mochila con ropa que estaba casi que preparada para ir a la playa. Empacó un short, una camiseta sin mangas, un traje de baño y una toalla. Le dijo una frase a su hermana que le quedaría grabada en la mente para siempre. Si no vuelvo antes de las 6 de la tarde, llama a la policía. Como Elizabeth y esta hermana compartían la habitación, ella realmente podía ver todo lo que Elizabeth hacía. Elizabeth estaba tomando una medicación para la tensión arterial y ese día no se la llevó, solo se tomó la pastilla que se tenía que tomar ese día. Ella realmente tenía que seguir un estricto control de esta medicación, así que se tomó la que se tenía que tomar ese día y luego de eso dejó su medicina donde siempre la tenía. Además de eso, su hermana se dio cuenta que no llevó mucho dinero. Elizabeth tenía varios ahorros, pero llevó solamente unos cuantos dólares. También se dio cuenta que la recogió su amiga Erin. Erin llegó a casa de Elizabeth a las 6.45. Según contó Erin, más adelante a la policía, ella llevó a Elizabeth a las afueras de un restaurante. Ella le pidió que la dejara allí, pero tampoco le dijo realmente con quién se vería ni a dónde iría. Erin tampoco quería preguntarle mucho porque ella sabía que Elizabeth hablaba muy poco y era muy reservada, así que simple y sencillamente le hizo el favor, la dejó en este lugar y ella regresó a su casa. El tiempo iba pasando y el padre de Elizabeth creía que ella estaba en la biblioteca estudiando cuando realmente no era así. Llegaron las 6 de la tarde y la hermana de Elizabeth recordó lo que ella le había dicho al irse. Decidió darle un poco más de tiempo porque tal vez se había retrasado, pero ya a las 7 decidió decirle a su padre contarle todo lo que había pasado esa mañana y que realmente su hermana no estaba estudiando como le había dicho. El padre de Elizabeth se puso muy mal y fue a la policía para poner una denuncia por persona desaparecida. Al ser menor de edad, se esperaba que se activara de inmediato la alerta Amber, pero cuando le contaron a la policía que la jovencita se había llevado ropa de playa y además de su dinero, ellos dijeron que esperarían un poco para activar esta alerta ya que tal vez se había ido con amigos. El padre de Elizabeth les explicó que ella realmente no tenía ningún amigo, solamente Erin, pero Erin estaba en su casa con su madre y no sabía con quién se había ido Elizabeth, pero la policía decidió esperar unas horas más. Al día siguiente de la desaparición de Elizabeth llegó a la estación de policía Jill Cummins, la esposa de Todd Cummins, un profesor de la escuela de Elizabeth. Todd había sido removido de su puesto dos semanas antes por un problema disciplinario que había tenido. Él realmente no le había contado todo a su esposa y había dicho que este problema había sido un malentendido, que había sido una mentira de un estudiante y que realmente él no sabía qué hacer. Jill contó que obviamente por este despido él comenzó a buscar otro empleo. El día antes, el mismo día que Elizabeth desapareció, Todd le dijo que necesitaba usar su vehículo, que era un todoterreno ya que tenía una entrevista fuera del pueblo y tenía que pasar por algunos caminos de terracería y en el automóvil de ella pues le sería más fácil. Ella obviamente le creyó, antes de salir a trabajar le dejó las llaves a su esposo, pero ese día cuando regresó en la tarde se encontró con la casa vacía y además de eso una nota de Todd que decía lo siguiente. Me voy para despejar mi cabeza, te amo, no llames a la policía, creen que soy culpable y no lo soy, iré a Virginia o a Washington. Con esto Jill esperó toda la noche que su esposo regresara pensando que tal vez lo que decía en esta carta era real, que solamente había ido a despejar, él en esos días se había sentido muy malhumorado, estaba muy triste por haber perdido su trabajo, así que tal vez ella creyó que solo necesitaba una noche fuera. Pero cuando llegó el día siguiente y tanto contestaba su teléfono, ella comenzó a ponerse bastante nerviosa y muy preocupada. Comenzó a revisar las cosas de su esposo y se dio cuenta que el hombre se había llevado sus dos armas de fuego, 4.500 dólares y también encontró una descripción para una medicina que era para tratar la impotencia sexual. Con todo esto Jill se sintió muy extrañada y por eso fue a la policía. En un principio no llegaron a pensar que las desapariciones tanto de Todd como de Elizabeth tuvieran que ver, pero indagando en ambos historiales se dieron cuenta que profesor y alumna tenían una relación un tanto diferente. Todd Cummins había sido despedido, como ya les dije, por comportamientos indecentes con una alumna. Esta alumna era Elizabeth. Además de eso recuerdan al profesor que les hablé al principio. El profesor con el que Elizabeth hablaba tanto, era su confidente y le tenía mucha confianza, era este hombre Todd Cummins. Había acontecido que una alumna de 12 años había visto que Todd estaba forzando a Elizabeth a que lo besara en el aula a la hora de recreo cuando todos los demás chicos estaban en la cafetería o en el patio jugando. Le avisó la directora y la directora lo que hizo fue sacar a este profesor. También tenemos que destacar algo. Antes de que se sacara a Todd de la escuela pasaron dos semanas. La familia de Elizabeth no fue notificada de esto hasta mucho después. Ellos realmente no sabían bien qué había pasado en ese incidente y obviamente allí la esposa de Todd tampoco tenía idea porque él le había mentido. Con esta pista se llegó a creer que tal vez Todd tenía algo que ver con la desaparición de la joven que en ese momento tenía solamente 15 años. El profesor por su parte tenía 50. Otra cosa a destacar es que Todd hizo que Elizabeth tuviera una relación muy estrecha con su familia. La jovencita conocía a sus hijas, conocía a su esposa e incluso él la llevó en muchas ocasiones a la iglesia donde asistía con su familia. Se preguntaban en la escuela, en la iglesia y en sí en general en el pueblo por Todd. Todo el mundo decía que era un hombre muy tranquilo, era un hombre muy simpático, era una persona con quien todo el mundo quería estar, contaba chistes, era muy religioso, asistía mucho a la iglesia y además de eso en la escuela era muy querido. Todos los alumnos decían, o bueno en su mayoría, todos decían que era su profesor favorito, se la pasaba muy bien con él, él estaba en varios clubes, entrenaba a varios equipos también por temporadas, trataba de tener la mayor relación con los alumnos posible y realmente era de estos profesores que todo el mundo quiere y que siempre es recordado por muchas generaciones. Además de eso Jill lo describió como un esposo casi perfecto, habían tenido ya más de 25 años de matrimonio y en todo ese tiempo no habían tenido ni un solo problema, tenían dos hijas en ese momento, hijas que también lo describían como un padre perfecto y un hombre que realmente nunca había demostrado ninguna conducta extraña, muy diferente a sus ex compañeros de trabajo. Antes de que este hombre fuese profesor, tuvo otro tipo de trabajos como conductor y repartidor. La gente que había trabajado con él en estos lugares decía que Todd tenía un temperamento muy violento que si las cosas no se hacían como él quería, se enfadaba rápidamente y que también habían visto que le gustaba perseguir a chicas muy jóvenes, específicamente menores de edad. Con todo esto comenzaron a revisar las redes sociales tanto de Todd como de Elizabeth. Vieron en Instagram algunas publicaciones que llegaron a interpretar como indirectas entre ellos dos. Elizabeth ponía cosas como quiero ir solo a la escuela para verte, ponía te amo, también Todd ponía cosas como te amo, poemas, frases de amor y realmente no eran dedicados a su esposa porque su esposa no tenía redes sociales y ella no iba a poder ver eso y además de eso en sus redes él no tenía fotografías con su familia. Además de eso revisaron las cuentas de correo de ambos y se dieron cuenta que había cientos de correos electrónicos intercambiados entre ellos dos. Todd y Elizabeth habían estado hablando de esta manera a escondidas durante casi un año. La mayoría de conversaciones las comenzaba Todd y se podía ver que eran conversaciones muy subidas de tono y también con frases que llegaron a asustar a los investigadores. Este hombre le decía a Elizabeth constantemente que nunca iba a hacer nada bueno en ese pueblo, que su padre no la quería, que solo la tenía porque el juez lo había obligado, también le decía mucho que su madre nunca la había querido, que nunca había querido tenerla, le decía que sus compañeros nunca la iban a aceptar y que ella nunca iba a ser feliz en la escuela. También algo que le repetía mucho era el hecho de que ella se tendría que sentir muy afortunada de que un hombre como él se sintiera atraído a una niña como ella, que haberlo conocido y que él se enamorara entre comillas de ella era lo mejor que le iba a pasar en toda su vida, que nunca iba a estar bien y que lo mejor que podían hacer era escapar e irse muy lejos de allí. También le dijo que no le tenía que contar nada ni a sus hermanos ni a su padre ni mucho menos a su amiga Erin. Todd Cummings pasó meses enviándole este tipo de mensajes a Elizabeth. Elizabeth en ese momento era una joven que estaba en un estado muy vulnerable por el bullying que estaba sufriendo, por la situación de sus padres y también seguramente tenía muchos problemas de autoestima, así que este hombre trató de aprovechar todo esto y al final de cuentas lo logró, porque logró que en cierto punto ella le pidiera a su amiga Erin que la llevara al restaurante y era aquí donde la policía creía que ellos dos se habían juntado para que ella se subiera al automóvil de la esposa de Todd y luego comenzaran un viaje, ahora bien no sabían hacia dónde. Según había dicho la hermana de Elizabeth, ella se había llevado ropa que podía ser usada en la playa, así que la policía comenzó a buscar en estados donde hubiese mucho calor, donde hubiese playa y esta ropa fuera útil. Como les digo, ella solamente se había llevado un cambio de ropa y con todo lo que le había dicho a su hermana era muy extraño el pensar que había aceptado emprender un viaje ya fuera a otro estado o hasta otro país con este hombre. Había algo que no le cuadraba muy bien a la policía. La policía también llegó a saber que Elizabeth había estado sufriendo más bullying de lo habitual o de lo que ella sufría constantemente después de que Todd fue sacado de la escuela. Recuerden que él era un profesor muy querido y todos los chicos comenzaron a culparla del hecho de que él ya no estuviera, le ponían apodos, decían que ella se le había lanzado, que ella lo había estado buscando y muchas otras cosas más. Todo esto realmente hizo mucha presión en Elizabeth y ella con el paso de los días comenzó a sentirse cada vez peor. Teniendo todos estos argumentos, la policía pudo buscar más a fondo en la computadora de Todd Cummins. Decidieron ver qué búsquedas había hecho él y había borrado. Se dieron cuenta que unos días antes de la desaparición, él había hecho las siguientes búsquedas. ¿Cuál es la edad de consentimiento para casarse y cómo casarse con una adolescente? Él hizo estas búsquedas buscando las leyes de varios estados y de varios países, incluido México y Panamá. Él tenía un plan y era salir del país con Elizabeth si no podía vivir en Estados Unidos con ella. Y según se había visto en estas búsquedas, él tenía en su mente este plan de casarse con ella y hacerla su esposa. Los días fueron pasando y no se tenía ni idea de dónde podían estar, ya que ninguno se había comunicado. Tres días después de la desaparición, se pudo ver que Elizabeth había encendido su teléfono. Se localizó en Oklahoma. Se pudo ver también que ella cambió su descripción en su cuenta de Instagram a esposa y un emoticón de un anillo. La policía comenzó a buscar tanto en Oklahoma como en los estados cercanos alguna pista que lo llevara a Todd y a Elizabeth. Aquí ya se puso una búsqueda enorme en todo Estados Unidos. Compañeros y amigos del padre de Elizabeth hicieron una colecta y lograron reunir 10 mil dólares, cantidad que se puso como recompensa para cualquier pista que pudiera dar un pequeño indicio sobre la jovencita. Para este entonces, la alerta Amber ya estaba activada y se estaba buscando a Elizabeth y a Todd Cummings por todo el país. Se tuvo una prueba bastante sólida o la prueba más sólida vino hasta 19 días después de la desaparición. La cámara de seguridad de un Walmart en Oklahoma captó a Todd y Elizabeth. Ambos tenían un color diferente de cabello. Este video se apegaba mucho a otro que se había tenido unos días antes donde solamente salía Todd. Él estaba en otro supermercado en el área de tintes. Luego de eso, les perdieron el rastro. Se sabía en ese entonces que Elizabeth ya no era rubia, sino que tenía una tonalidad rojiza en su cabello y que Todd tenía una tonalidad ya fuese negra o un castaño un tanto oscuro. Por la calidad de la cámara, realmente no se podía saber bien exactamente qué tonalidad de cabello tenían en ese momento. Pero sí se sabía que habían tratado de cambiarse para que nadie pudiera saber que eran ellos. porque seguramente ya habían visto en la televisión que los estaban buscando por todo Estados Unidos. Llegó a creer que durante todo este viaje, Todd llegó a dar un nombre falso si se registraba en moteles de diferentes zonas. Algunos moteles no llegan a pedir identificación, así que realmente cualquier persona se puede registrar con un nombre falso. Muchos de estos lugares son solamente de paso. La gente solo llega una noche, duerme y se va. Así que no se tienen controles muy estrictos. Hay algunos otros que si bien son moteles, sí piden una identificación, ver quién es la persona y además de eso, con quién va a estar en la habitación. Unos días después de que la cámara los captara en Oklahoma, Todd cometió un error. Como les estaba contando, muchos moteles no piden una identificación. Pero en esta ocasión, ellos se llegaron a alojar en un motel cerca de California, donde sí le pidieron su identificación. Querían que él diera su nombre real y además de eso, mostrara su identificación de manera física. De esta manera, Todd tuvo que hacerlo porque no había otro motel cerca y no tenían en dónde quedarse. O así como la policía se enteró que Todd Cummins y Elizabeth estaban en California. Lamentablemente, cuando la policía llegó a este motel, ellos ya no estaban, ya se habían ido. Así que en ese momento, la búsqueda se centró en California y sus alrededores. Según las investigaciones que hizo la policía, ellos se habían quedado unos días en una comunidad remota de California. Ellos habían encontrado esta comunidad, ya que un chico de una gasolinera llamado Griffin les había dicho que allí podían estar, que ellos no cobraban por vivir en ese lugar, que no había tecnología, no había acceso a redes sociales ni a celulares y que realmente la comunidad vivía del trabajo diario que realizaban dentro de las tierras que tenían. Era una comunidad que era legal y tenían una porción de tierra bastante grande para vivir. Este mismo chico Griffin les llenó el tanque del automóvil que llevaban gratis porque ellos en ese momento ya tenían muy poco dinero. Griffin les dio indicaciones para llegar y según se habló con personas de este lugar, tanto Tad como Elizabeth mintieron en sus nombres y también en sus edades. Ellos dijeron que eran una pareja de 25 y 44 años y que se llamaban Joseph y Josefina. Con esto, ellos estuvieron ahí durante al menos una semana y media, pero llegaron a tener muchos problemas ya que el carácter de Tad no era lo que ellos buscaban. Ellos eran personas más pacíficas, no querían pelear, tampoco admitían armas y Tad llegó a meter las dos armas de fuego a escondidas y además de eso siempre andaba con un cuchillo, cosa que a las personas del lugar no les gustaba para nada porque ellos no tenían ese ambiente. Además también querían que Elizabeth y Tad llegaran a trabajar con ellos como comunidad y ellos realmente no lo hacían, pasaban dormidos todo el día. Así que luego de varios días decidieron echarlo de este lugar. Para todo esto ya habían pasado 36 días desde la desaparición de Elizabeth, desde que Tad había salido de su casa con el dinero y el automóvil de su esposa y la policía no había logrado tomarles todavía el rastro. No sabían realmente en dónde estaban. Todo se basaba en rumores, en informaciones un tanto extrañas que les llegaban, pero ellos realmente no habían podido poner una cronología de por qué los hogares habían pasado y mucho menos adelantarse al siguiente paso que Tad daría. Todo fue un golpe de suerte que vino tres días después. Tanto Tad como Elizabeth se estaban quedando sin dinero. Él ya se había gastado los 4.500 dólares en comida, en moteles y también le había tenido que comprar su medicación a Elizabeth. Elizabeth como les dije al inicio no llevaba mucho dinero y además de eso no habían conseguido ningún trabajo, así que realmente tenían que ver qué podían hacer. Lo que hicieron fue volver a esta gasolinera con este chico Griffin para preguntarle si él conocía de algún lugar, aparte de la comunidad que ya les había mostrado, donde ellos pudieran dormir gratis. Griffin no sabía qué hacer. Él sintió mucha lástima más que todo por Elizabeth porque dice que la vio callada, tenía la mirada perdida, estaba bastante delgada y se miraba en un estado muy malo. Recuerden que ella había dicho que tenía 24 años, pero este chico Griffin dijo que ella no parecía de 24 años y que además de eso estaba tan delgada que parecía una niña pequeña, no era muy alta tampoco, así que él llegó a sentir un tanto de compasión por ella, le regaló comida de la gasolinera y les dio una opción. Atrás de la gasolinera había una pequeña cabaña donde él guardaba las cosas para limpiar, también para cortar el césped de alrededor y mantener toda la gasolinera en un estado muy bueno. Les dijo que se podían quedar en esa cabaña, no había calefacción, no había cama y no había nada, pero al final de cuentas era un lugar más o menos seguro. A Griffin le parecían personas muy extrañas y decidió que le contaría esta anécdota a uno de sus vecinos. Luego de que Griffin le contara esto a su vecino, él le dijo que viera una fotografía que él tenía que podían ser dos personas que habían estado buscando por todo el país. Cuando Griffin los vio se dio cuenta que eran las mismas personas, que le habían mentido en cuanto a su nombre y también en cuanto a su edad. Griffin y su vecino alertaron a la policía. El día 39 de la desaparición, que en este momento ya podríamos llamar un secuestro, Todd Cummings fue arrestado y Elizabeth fue regresada con su familia. El regreso de Elizabeth a la casa familiar no fue nada fácil. Ella realmente no se sentía muy bien, su familia la miraba triste, estaba callada, tenía la mirada perdida, parecía básicamente que estaba en shock. Pero cuando le pidieron su primera declaración, ella dijo que no se arrepentía de nada, que había estado segura de irse con Todd y que se sentía muy mal porque lo hubieran llevado a la cárcel. Esta declaración obviamente sorprendió a muchas personas, pero aún así la policía mantuvo a Todd en la cárcel, ya que Elizabeth era menor de edad. Sea como sea, ella de ninguna forma podía consentir el estar con este hombre, ya que él tenía 50 y ella solamente 15 años. Luego de unos meses, cuando todo comenzó a pasar, Elizabeth comenzó a recibir ayuda psicológica y ya pudo hablar mejor. Dijo que ella en ningún momento se había querido escapar con Todd. Todd había dicho ya en alguna entrevista que había hecho que él se había ido con Elizabeth porque ella le había contado que quería escapar de su casa, que él solo se había ido con ella porque realmente se sentía mal, no quería que nada malo le pasara ni tampoco quería que alguna persona se aprovechara de ella, así que creía que lo mejor era acompañarla. También llegó a decir que él no era una persona mala y que seguramente en ese momento el diablo se había apoderado de sus pensamientos. Obviamente nadie tomó en cuenta estas declaraciones y él siguió teniendo varios cargos. Fue acusado de conducta sexual criminal y obstrucción a la justicia. Elizabeth dijo que este hombre había ejercido violencia sexual, física y psicológica en ella durante meses y que lo que le había hecho en esos días de cautiverio era algo indescriptible, que ella realmente no era ella misma, que no sabía realmente bien en dónde estaba ni tampoco las cosas que hacía. Contó que Tad la había forzado a hacer muchas cosas, no solamente en esos 39 días que estuvo con él, sino también cuando era su profesor en el colegio. Dijo que había tenido conductas muy inadecuadas con ella en el salón de clases a la hora del recreo y también muchas veces cuando ella se quedaba estudiando hasta tarde en la biblioteca. Con estas declaraciones de Elizabeth, su padre presentó una demanda. Declaró que Tad cometió diversos abusos sexuales en contra de su hija, incluida la violación, desde el año 2016. La demanda se presentó por comportamientos inadecuados. Primero se realizó el juicio que la policía tenía y este hombre fue declarado culpable. 20 años de cárcel fue su condena en este primer juicio por conducta sexual criminal y obstrucción a la justicia. El juicio por la demanda civil que tiene con el padre de Elizabeth todavía no se ha celebrado y realmente no se tiene claro cuál va a ser la condena en esto. No se sabe si se le impondrá una multa o se le darán varios años de prisión. Eso todavía está por verse. Pero ahora se sabe que mínimo 20 años de cárcel va a pasar. Obviamente su esposa Jill le puso una demanda de divorcio. Con Jill y las hijas de Tad hubo algo que se iba a criticar mucho en los medios que le llegaron a criticar a ellas mucho. Y fue el hecho de que en los primeros días que duró todo esto ellas realmente tenían una actitud muy defensiva hacia Tad. Decían que era imposible, que él hubiera hecho eso. No lo creían. Él era un padre perfecto, un esposo perfecto, una persona que no haría nada malo y que seguramente la idea había sido Elizabeth. Algo que realmente se criticó porque como ya les dije en ese momento era una diferencia de edad muy grande. De 15 y 50 años, una chica de 15 no tiene el poder de manipular a una persona de 50 hasta ese punto. Pero ya luego que iban saliendo más pruebas y que iban saliendo muchas cosas más pues Jill se fue posicionando ya en contra de su esposo y fue por eso que cuando él regresó lo primero que hizo fue pedirle el divorcio. También se llegó a saber que este hombre ya tenía un historial con alumnas. Él había estado teniendo este mismo tipo de conversaciones con una alumna unos años antes que Elizabeth. Esta alumna también había estado pasando un momento muy difícil en su casa. Sus padres se estaban separando y económicamente no estaban atravesando el mejor momento. Ella se fue alejando de sus amigos y también comenzó a sufrir burlas de otros chicos. En ese momento fue que este hombre Tad llegó a acercarse a ella le dijo que podía confiar en él que se sintiera bien con él y que él sería básicamente su confidente. Según esta chica nunca se llegó a propasar porque su relación solamente duró unos meses. Esta relación ya más cercana que tenían solo duró unos meses porque cuando ella terminó ese ciclo escolar se mudó a otro pueblo y realmente ya no asistió a esa escuela así que no se sabe si ella hubiese sido la primera víctima de Tad o al final de cuentas tal vez hasta la única víctima porque no sabemos hasta dónde hubiese llegado este hombre. El hecho de que el chico de la gasolinera viera a Elizabeth y también a Tad que le contara a su vecino y que le mostrara una foto fue todo lo que ayudó a la policía para poder encontrar a este hombre y a esta jovencita. Los años han pasado ya y Elizabeth se encuentra mucho mejor. Ella ha dicho en entrevistas que ya está muy bien que ha logrado superar todo. Se mudó de pueblo a otro más o menos cercano aquí con su hermano mayor. Ellos se mudaron para tener un nuevo comienzo pero también querían estar cerca de su padre y sus dos hermanas menores así que escogieron una cosa que estuviera relativamente cerca. Ella en este momento tiene otro novio y contó en sus redes sociales que está comprometida con él. Parece que a pesar de todo ya que ella ha dicho que todas las heridas que sufrió emocionales y físicas pues la acompañarán para siempre pero ha tratado de salir adelante y de tener lo mejor para ella. Y bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy. Este caso es muy importante creo por muchas, muchas razones. La primera es la relación profesor-alumna que se dio aquí. Muchas veces la mayoría de profesores son vistos por sus alumnos por algunos de ellos como modelos a seguir personas de admirar y muchas veces algunos de estos llegan a aprovecharse de esto para poder hacer cualquier cosa con sus alumnos. Yo tuve una experiencia personal vamos a decirlo así con un profesor en mi canal de vlogs ya lo conté en un story time pero ese video no pudo seguir allí porque YouTube le puso una restricción debido al tema que estaba tocando pero si les interesa lo puedo tratar de volver a subir para ver si podría estar por ahí teníamos un profesor que era muy parecido a este hombre era muy simpático todos lo querían siempre tenía mucho contacto con los alumnos y llegó a haber muchos rumores de que él se estaba pasando con algunas compañeras bueno específicamente con una y pues se armó un poco de problema por allí a lo que voy es que todos podemos estar cerca de esta situación todos podemos estar vulnerables a esto podemos tener un mal momento en nuestra vida que nos haga ser vulnerables que nos haga sentir mal que nos baje la autoestima y puede venir alguna persona como este hombre a aprovecharse de esto lo digo porque es algo que creo pasa mucho de lo que se habla muy poco y creo que tanto padres como alumnos amigos hermanos todo el mundo tiene que estar pendiente todos tenemos que estar pendientes los unos de los otros para que estas situaciones sean cada vez menos y poderle dar apoyo a personas que estén en situaciones de vulnerabilidad no había motivo ninguno para que esta chica de 15 perdón convirtiera a este hombre de 50 en una persona que no era como llegó a decir su familia está completamente alejado de la realidad él se aprovechó de ella la manipuló la hizo sentir mal le hizo creer que lo mejor que le había pasado en la vida a ella era él ella venía de una infancia durísima de un maltrato físico y psicológico muy duro sufrió un maltrato psicológico por parte de sus compañeros cuando llegó a este nuevo lugar y realmente la mudanza el hecho de que se estaba quedando muy atrás a la par de sus hermanos repercutió muchísimo en todo lo que sucedió y ella vio a este hombre como su salvador como la persona que le iba a cambiar la vida también tenemos que ver que Elizabeth realmente ese día no tenía pensado irse esto es algo que no se ha hablado mucho ella tampoco ha hablado mucho del tema y Todd Cummings menos todavía pero no se sabe realmente qué pasó cuando ella se subió al automóvil no sabemos lo que se cree es que le prometió que iban a ir a un día de playa tranquilamente y luego iban a regresar por eso ella le dijo a su hermana que si no regresaba a las 6 avisara a la policía porque hasta cierto punto desconfiaba de este hombre pero a la misma vez era la única persona que ella podía confiar vamos a decirlo porque era con la única persona además de con su amiga Erin que le había dado confianza que le había hablado y que le había dicho que podía contar con él y teniendo una edad tan frágil y teniendo un pasado tan difícil pues obviamente ella era una persona muy vulnerable vemos que este hombre buscaba chicas vulnerables por lo que pasó con la otra chica que ya les comenté que no pasó más porque ella se mudó pero no sabemos qué hubiese pasado si ella se hubiese quedado en esa escuela en ese centro educativo así que hay muchas cosas que analizar de este caso quiero saber su opinión déjenmela aquí en los comentarios también quiero saber si han vivido situaciones parecidas similares también déjenmelo saber en los comentarios quiero leerlos a todos y ver qué opinan de este tema ahora sí si este video les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta también recuerden seguirme en todas mis redes sociales aparezco como Lesma VR en Facebook, Twitter e Instagram mis otros dos canales estarán en la descripción de este video nos vemos hasta otro caso adiós